El mejor en el samba, el bengue, sujeto. Super loco, el bengue. Busca el mundo. Suriame Sambio, que ya aquí le ayudo con el Congreso que yo. Ah. Al parque samba, soy Daliego, un poco ya la negra. La ciudad de Guadalajara Mugunde debu moku, niye sende kweza. Baren se balon kusambakech. Bande faasa a faasa, una banda siminam. Haa. Mugunde he gala moku. Mugunde he gala會. Mugunde he mud a hole. Mugunde kusambakech. Mugunde he dup moku. Inhal b desktop 떨어�igo. ¡Suscríbete al canal! y 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